Del Misticismo de Gaitán a Petro Columna de Rafael Gómez para los irreverentes El socialismo es el abuso de la razón Hayek sostiene Gaitán que La pretensión de implementar el socialismo entre nosotros nace de la singular modalidad de los pueblos incipientes El misticismo y la imitación Gaitán Jorge Liese, las ideas socialistas en Colombia 1924 De tal forma que deberíamos preguntarnos ¿Cómo diría mi abuela Petrona Gómez? Una mujer de carácter recio y vehemente En la edad de los porqués ¿Por qué se reproducen como conejos Los movimientos revolucionarios comunistas socialistas? Así no le guste a Álvaro Uribe Vélez En sus diferentes formas de lucha ¿Por qué ante su evidente fracaso económico y social Tienen la capacidad de reinventarse cada cierto tiempo? ¿Por qué los pseudo intelectuales de la gauche duca Y de champán según Ravel De la rancia oligarquía bogotana Como decía Chávez por imitación a Castro ¿Eligieron a Petro Gustavo a sabiendas de lo que representa? Ahora, por lo demás ¿Con doctor honoris causa por ocho universidades de la costa atlántica? ¿Qué pensarán los doctores de las universidades públicas que se demoraron ocho años para alcanzar su doctorado? Y se mojaron de duque Como diría Daniel Samper en su mejor momento Que la gartería tan brava Los gobiernos moral y corruptos de Petro Cados Y el M-19 como movimiento subversivo, sangriento y demencial Representan lo peor de lo peor Recordemos el caso de los montoneros en Uruguay Cuyas cárceles del pueblo fueran famosos por la crueldad En que se desenvolvían sus torturas similares a las prácticas que Por imitación, el M-19 ejecutó en un lote baldío en Zipaquirá Donde se escondieron las armas que se robaron del cantón norte Para producir la posterior demencial y sangrienta toma del Palacio de Justicia Por lo demás, una de las herramientas de las diferentes formas de lucha Consiste en generar conflicto todo el tiempo Para llegar a la anarquía y el caos Lo han hecho siempre Lo único que les interesa Es así como Vemos a la ministra de la Corcho Reforma Anusiva para la Salud Generar conflictos todos los días A la mente Presentará conflicto con la escasez de medicamentos básicos Denunciados por el ex ministro de Salud, Ruiz Enviaron un batallón de la diana a perseguir médicos Por el cuento de la factura electrónica Ni hablar de la ministra comunista Porque ella sí es de la grupería De trabajo generando conflicto con Rapid Mientras tanto El galón de gasolina corriente pasó de 8 mil pesos a cerca de 11 mil La caja de huevos de la sonrisa irónica del ministro Campos Cercana a 20 mil Y se burlaban de los huevos de Carrasquilla Este fenómeno asista Más temprano que tarde Tendrá repercusiones en el consumo De hecho ya lo está teniendo con la escasez que se presenta de los derivados lácteos, aceites y grasas vegetales en general Será posible que el DANE nos entregue las cuentas nacionales correspondientes al primer trimestre del 2023 Sin maquillaje Y saldrán a las calles otra vez el primero de mayo Ya sabemos lo que pasará En pero Si ponen al digno pueblo trabajador colombiano contra la pared Se dependerá Como decía el mismo Gaitán Haciendo un llamado a la paz Al partido conservador se le deberá hacer un juicio histórico Por su apoyo al desgobierno del Petro Cabos Para finalizar La frase lapidaria del Mancero Odebrecht Amigo del amor al gobierno de Juan Manuel Santo Yo jamás corrompí a nadie en Colombia Cuando los conocí ya eran corruptos Bloque de Castro a Gaitán A Chávez a Peli Por imitación Cultilla Remember Mussolini Columna Rafael Gómez Martínez Abril 4 de 2023